Ahora sí, son el silbato en marcha el deporte que apasiona a todos, el fútbol. Y ojo con esta carga ahora que nace para el cuadro de Carapehuá, Sanabria, juega para Jiménez, define Jiménez, gol. ¡Y gol! Gol de Carapehuá, Carapehuá, señoras y señores, aquí aparece la definición del capitán, el pase de Sanabria, Jiménez, ante la salida desesperada de Bersa, pelota que manda a guardar el capitán, el 10 de Carapehuá, señoras y señores, el dueño de casa, el potro, Carapehuá, uno, Santaricero. Importante victoria de Carapehuá, señoras y señores, dejando los puntos en casa con el tanto de Jiménez y el árbitro dice que termina la historia. Terminó el partido, terminó el compromiso por la jornada 18 de la intermedia, Carapehuá le ganó 1 a 0 al Deportivo Santaric. Y le alcanzó con aquel gol en el arranque del partido.